ah pues esta es la vista desde arriba del lo que es el faro de aquí de Villa Allende ahí vienen los paseantes, allá se ve que viene el agua si está padre, allá está Coatzacoalcos allá va un barco, miren lo van remolcando, ahí van remolcando un barco trae mucha droga aquí está la parte que es el, un pequeño zoológico en Villa Allende y allá atrás el aviario esta es la parte del museo, hasta ahí quedamos